Con todo el dolor Hoy no pude dormir bien Tu sonrisa es Un sol después de un día gris Tus montañas son los cuadros Que nunca pudimos pintar Soy lo que te di Los pájaros pueden contar Con la princesa de ese lugar Pero no con vos Lo aceleró El corazón de esa mujer Tan guita y corcel Malcriada de interés Me voy Tú como me acaricio Con una mano en el colchón El horizonte A tus ojos 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 Gracias.